Esta noche está en La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, buenas noches. Seguramente tu audiencia sabe que en el año 1976 se publicó un libro fundamental para entender los años en los que la sociedad norteamericana vivió una suerte de psicosis anticomunista. Persecución encabezada por el senador republicano Joseph McCarthy en los años 50. Nos referimos al libro titulado Tiempo de Canallas, de la escritora Lilian Hellman, quien junto a su esposo, también escritor, vivió en carne propia los tiempos de miedo, persecución y cárcel que describe en su libro. Fueron tiempos de venganza y violencia de Estado, en los que se fabricaban culpables y se perseguía a los opositores con todo el peso del Estado, con el sanbenito de que eran enemigos del régimen. ¿Les suena familiar? Bueno, en efecto, mucho de lo que hoy está detrás de la persecución y la prisión de Rosario Robles nos recuerda precisamente los tiempos de Canallas, en los que se inventaban delitos, se fabricaban delincuentes y se sembraba el terror entre la clase política, periodística, escritores, empresarios y opositores en general. Y es que muchos especialistas del derecho han acusado una persecución vengativa contra Rosario Robles y contra otros integrantes del gobierno de Peña Nieto, violando postulados básicos del derecho. Y es que más que una obligación de justicia, el encarcelamiento de la señora Robles tiene un claro tinte de consigna de Estado y una pulsión vengativa propia de eso que la escritora Lilian Hellman llamó el macartismo, que no fue otra cosa que la venganza institucional. Y es que está claro que el mensaje de terror y miedo va contra todos los opositores y los críticos de la nueva administración. Por eso, Carlos, creemos que si bien es urgente exigir el Estado de Derecho, también es cierto que nadie puede aplaudir el regreso de los tiempos de Canallas. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.